El momento adecuado para decir te amo Decir te amo por primera vez es una de las cosas más dulces que una persona puede hacer en su vida y escucharlo por primera vez es una de las mejores experiencias que uno puede tener, sobre todo si el sentimiento es mutuo. Sin embargo, hay riesgos que están involucrados en decir te amo y si no se hace correctamente, todo se irá por el desagüe a partir de ahí. El tiempo es uno de los elementos más esenciales para expresar el amor de uno hacia otra persona. Saber cuándo expresar el amor de uno puede sellar el trato entre dos amantes potenciales, aquí hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta al planear profesar amor a otra persona. Preparación Decir te amo llevará a una persona a nuevos horizontes. La mayoría de las veces, decir te amo implica estar dispuesto a contraer un compromiso. Profesas tu amor asumiendo que estás listo para asumir nuevos desafíos y que estás listo para compartirte con alguien más. El proceso no debe hacerse al azar. Una evaluación de la preparación de uno para entrar en una relación es un requisito previo para decir te amo. Todas las facetas deben ser tomadas en consideración ya que un compromiso implica tiempo adicional, esfuerzo y una disminución en los beneficios que uno obtiene como persona soltera. ¿De verdad la amas? También se debe hacer una evaluación cuidadosa de los propios sentimientos antes de decir te amo. Cuando las personas salen en citas, los sentimientos a menudo se mezclan y un sentimiento puede interpretarse como otro. Los sentimientos de enamoramiento, admiración y lujuria pueden convertirse en sinónimos de sentimientos de amor, especialmente cuando la relación está en su apogeo. Uno debe preguntarse si realmente la ama mil veces antes de profesarle su amor. Suena atópico, pero hay que hacerlo para no cometer errores en este asunto. Consecuencias Hay que evaluar las consecuencias que traerá decir te amo. Hay momentos en que lo correcto es no decir nada. A veces, guardar silencio sobre los propios sentimientos es una forma de manifestar el amor verdadero. Muchas personas se enamoran de personas casadas. Este es un ejemplo clásico que puede usarse para describir la importancia de sopesar las consecuencias de decir te amo. Abstenerse de decir esas tres palabras puede ser lo correcto en esta situación. Lee sus pensamientos Al decir te amo, uno debe estar preparado para cualquier respuesta que deba dar el oyente. Tal vez no todas las relaciones superen la etapa de te amo, pero hay relaciones que realmente pueden beneficiarse del momento adecuado para decir te amo. Si uno siente que el sentimiento es mutuo, es una buena señal para continuar. Pero, por supuesto, la evaluación de los pensamientos de las mujeres debe hacerse con total honestidad para no forzar el asunto. El momento Cuando se han realizado todas las evaluaciones, todo se reduce al tiempo. Si uno desea decir te amo a otra persona, lo mejor es que lo haga con estilo para causar una buena impresión y mostrar su sinceridad al decirlo. Se deben tener en cuenta varias cosas al planificar para este momento. El horario, el lugar y el estado de ánimo deben establecerse para poder obtener la mejor entrega. Practicar frente a un espejo puede parecer patético. Pero definitivamente ayudaría. Prepárate para su respuesta. Decir te amo es un momento muy emocionante y los riesgos que conllevas se suman a su emoción. Cuando alguien dice te amo, debe estar preparado para aceptar cualquier respuesta que se le dé. No todas las historias de amor terminan en finales felices. Piensa en las posibles situaciones que pueden ocurrir después de decir te amo. La respuesta puede traer la mayor felicidad o un dolor aplastante a la persona que profesa su amor. Ten cuidado y aprende a aceptar sus sentimientos. Decir te amo puede ser una tarea abrumadora. Se debe hacer mucha preparación para poder llegar a ese momento específico que podría conducir a una nueva relación. No todo sale según lo planeado. Pero no importa cuán pésimo se ponga uno al profesar su amor. En realidad no debería importar mientras sea sincero y sepa lo que está haciendo. ¡Gracias! O Gracias por ver el video.